En este vídeo escucharás una guía para llevar atención plena a diversas partes de tu cuerpo. Body Scan. Práctica de meditación. Examen corporal. Comienza sentándote cómodamente durante unos momentos. Elige una posición que te permita estar relajado y alerta al mismo tiempo. Signifique lo que signifique esto para cada uno de vosotros. Respira con naturalidad y dirige con delicadeza tu atención hacia la respiración. Puedes concentrarte en las fosas nasales, el abdomen o todas las partes del cuerpo que participan en la respiración. Signifique esto lo que signifique para cada uno de vosotros. Ahora atiende a las inhalaciones, las exhalaciones y el espacio intermedio que las separa. Comencemos centrando nuestra atención en la parte superior de la cabeza, las orejas y la nuca. Durante unos momentos tomamos tiempo para prestar atención a las sensaciones que surgen en esta parte del cuerpo. En caso de tener dificultades para captar las sensaciones, presta atención a la ausencia de las mismas. A continuación, pasa a dirigir tu atención hacia la cara. Examina la frente, los ojos, las mejillas, la nariz, los labios, la boca y la parte interior de esta, encías y lengua, durante unos momentos. A continuación, dirige tu atención hacia el cuello. A continuación, pasa a dirigir tu atención hacia el cuerpo, al interior de la garganta y a los hombros durante unos momentos. A continuación, pasa a dirigir tu atención hacia el cuerpo, al interior de la garganta y a los hombros durante unos momentos. Dirige ahora la atención a tu espalda. Puedes centrarte en la parte baja, media y alta de la espalda durante unos momentos. La espalda soporta buena parte de nuestro peso y almacena mucha tensión, así que vemos la atención amable y cariñosa que se merece. Ahora, dirige la atención al pecho y al estómago durante unos momentos. Si es posible, trata de hacer lo propio con los órganos internos, signifique lo que signifique esto para cada uno de vosotros. Y por fin, dirige la atención al cuerpo en su totalidad. Tómate unos momentos para ello. Atiende a tu cuerpo como un todo. Puedes encontrar alguna emoción en el cuerpo. En caso afirmativo, solo tienes que reconocer su presencia. En caso negativo, reconoces su ausencia. A continuación, permanece atento por si aparece alguna emoción durante los siguientes momentos. A continuación, permanece atento por si aparece alguna emoción durante los siguientes momentos. A continuación, permanece atento por si aparece alguna emoción durante los siguientes momentos. A continuación, permanece atento por si aparece alguna emoción durante los siguientes momentos. Ahora trata de experimentar una emoción positiva en el cuerpo. Trae el recuerdo de algún suceso alegre y feliz o un momento en el que te hayas sentido en un estado óptimo de productividad o lleno de confianza. Experimenta la sensación de la emoción positiva y dirige la atención a aquella parte del cuerpo donde la estás experimentando. Para ayudarte, puedes colocar tu mano en la zona percibida. ¿Cómo se manifiesta en esa zona la emoción? ¿Dónde se encuentra localizada? ¿En la cara? ¿En el cuello? ¿El pecho? ¿La espalda? ¿Cómo estás respirando? ¿Alguna diferencia en el nivel de tensión? ¿Alguna diferencia en el nivel de tensión? ¿Alguna diferencia en el nivel de tensión? ¿Cómo estás respirando? ¿Alguna diferencia en el食べmenta? ¿Alguna perseverance en el nivel de tensión? muy bien ahora vuelve al presente si encuentras algún pensamiento con carga emocional lo dejas ir sin más dirige la atención al cuerpo o a la respiración lo que te aporte más estabilidad y deja que la mente repose ahí durante unos momentos realiza tres respiraciones profundas puedes ir saliendo suavemente de esta práctica y volviendo a contactar con el mundo exterior